Subimos a la conversación a Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de la salud. Muchas gracias, Maribel, por tu compañía. Iniciando con esto, justamente, ¿hacia dónde hay que apuntar justamente la responsabilidad en este momento? ¿Que recaiga todo en el gobierno en este punto? Bueno, ahora sí que se tiene que delimitar y especificar, bien definir las líneas de la responsabilidad, en efecto. Por un lado, sí las autoridades, la responsabilidad que tienen de vigilar, de regular y de verificar que los hospitales o los establecimientos estén en línea, en regla. Ahí hay un problema porque fíjate que desafortunadamente en México no hay toda la claridad del organismo que regula con todo a los hospitales. La COFEPRIS es el que da las autorizaciones para que un establecimiento médico de servicios médicos opere. El Consejo de Salud General certifica, pero no hay una autoridad, una comisión especializada, así como es la COFEPRIS especializada en riesgos sanitarios. Hubo algún momento una iniciativa en el Congreso para que hubiera una tercera comisión reguladora del área médica que específicamente regulara y coordinara a todos los establecimientos médicos, desde consultorios, clínicas, hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Pero no se aprobó, se quedó ahí en la congeladora como muchas que hay. Entonces, sí tenemos ahí un vacío, hay una falta de regulación y de claridad y de transparencia en torno a cómo operan los hospitales en este país. Actualmente no tenemos como los mexicanos, como usuarios de hospitales, no tenemos referencia clara de en base a qué decidir para al momento de elegir dónde hacerte una operación, qué indicadores tienen los hospitales transparentes para que digas este es el mejor y a este me voy a operar. Algo así como la CONDUCEV, digo, la CONDUCEV emite comparaciones, datos comparativos de los bancos. Cuando tú eliges dónde vas a sacar una tarjeta de crédito, dónde vas a abrir una cuenta, si se puede hacer y es tan claro y tan importante en el manejo de tu dinero, imagínate qué vital debería de ser tener esa información en el manejo de tu salud, pero sí nos falta mucho de eso. Pero en cuanto a la responsabilidad, por un lado, en efecto, las autoridades tienen que definir dónde está, digamos, la parte de la responsabilidad en los hospitales. Ya hay cuatro hospitales suspendidos en Durango en estos casos de las 61 personas que han sido afectadas hasta el momento, pero no se ha dicho. Se supone que la COFEPRISE ha dicho que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios ya está haciendo las investigaciones, pero a COFEPRISE le corresponde sobre todo la investigación en cuanto si hubo contaminación del medicamento, de dónde vino, qué fabricante lo hizo, quién lo compró, la persona responsable que lo compró, si lo compró bajo la vía legal, bajo una distribuidora formal especializada o desgraciadamente hay muchos santuarios o gente que vende distribuidoras desconocidas, ilegales, irregulares, que venden medicamentos y que se sabe que hay medicamentos falsificados, caducos o que son muestras y que las venden como si fueran reales, les cambian a veces la caducidad y las venden. Digamos, hay mucho que investigar y si la responsabilidad tiene que verse desde la autoridad, desde los que tomaron las decisiones en los hospitales en el momento de comprar el medicamento, desde el médico que determinó dárselo a los pacientes, qué responsabilidad tenían los profesionales de la salud de verificar o los directivos del hospital que compraron ese medicamento, cuál fue la línea. Por eso es tan importante que los insumos de salud haya trazabilidad, que significa que esté claro todo el camino desde que sale de la fábrica o desde que se produce en la farmacéutica hasta que llega al paciente. Y ese es un largo camino y un largo trecho que incluye la distribución, la logística con la que llega, si requería cadena de frío, es decir, congelamiento durante todo su camino, si se cumplió todo. Para todo eso existe una regulación, hay una norma oficial mexicana para la distribución y la entrega de los medicamentos. Hay que verificar si se cumplió todo eso y a quién le correspondía. Hay mucha información que tenemos que conocer. Y un punto importante es que no haya impunidad porque ya tuvimos un caso. Recordemos cuando la heparina sódica contaminada en un hospital de Pemex en Tabasco fue en el 2020 y no terminó, más bien no hubo realmente responsables, culpables. Se señaló en ese entonces a una empresa, luego se dijo que no, hubo una persona que fue acusada, pero nunca fue a la cárcel. O sea, ya se olvidó y ya no se supo y quedó en la impunidad de ese caso. Hubo varios muertos también en esa ocasión allá en Villahermosa, Tabasco, y se quedó en el aire. Que no pase en esta ocasión, deben definirse responsables y debe haber sanción y llegarse hasta las últimas consecuencias. Ante esta situación y por los datos que poco o mucho se saben, porque hasta en cierta forma se siente borroso todo lo que se tiene hasta este momento, Maribel. ¿Podría esto revelar algo más oscuro todavía? Me refiero a, por ejemplo, posible tráfico de medicamentos, que no se esté trabajando con las regulaciones adecuadas y que durante años las vidas de personas estuvieron en manos de gente que no estuvo ni preparada siquiera. Exactamente. Fíjate que en principio se tiene que definir porque todavía no está claro si verdaderamente fue la contaminación del medicamento, si hubo algún microbio o alguna infección llegó por ahí, porque se mencionaba que podría ser desde el aire acondicionado que también estuviera contaminado. Es decir, hay muchas cosas por definir, pero si hay alta probabilidad se dice que pudiera ser un hongo dentro del medicamento. Y si es eso, primero tiene que saberse qué compañía, a qué compañía pertenece, si en el empaque debe decirlo claramente, si es real, es decir, si el medicamento verdaderamente sí fue producido por esa farmacia o es falsificado o es caduco o qué. Porque en ese caso también debemos saber que desafortunadamente en estos últimos años la COFEPRIS ha tenido reglas laxas, ha habido más laxitud y flexibilidad en sus reglas para la importación de medicamentos. Hay que ver si se produjo aquí en México, donde tendríamos más claridad para sancionar a la empresa en dado caso. ¿Cuál fue? Porque pues hay muchas farmacéuticas, hay más de 200 productoras de medicamentos en México, empresas que fabrican y producen y le venden al gobierno. O bueno, en este caso no es el gobierno, fueron empresas y hospitales privados que venden al mercado nacional. Habría que ver si fue nacional. Bueno, pues clarísimamente se tiene que sancionar, verificar si se va a cerrar la línea de producción, qué sanción se le va a dar a esa empresa. Pero si fue medicamento importado, hay que ver porque desgraciadamente en esta administración se ha importado medicamento sin cumplir el registro sanitario que es obligatorio de parte de COFEPRIS. Y ha sido orden desde presidencia. Durante la pandemia se vio mucho medicamentos muy delicados, incluso anestésicos también, que durante la pandemia se supo, se trajeron de Lituania, de Corea, bueno, de muchos países. Entonces, y pudieran ser de calidad, o sea, no se sabe. El problema es que si no tienen representación esas empresas aquí en México, cómo perseguir y cómo hacerlas responsables ante un problema de este tipo. Esa es la situación cuando se autorizan o se dejan abiertas las puertas, como se dijo, puerta abierta a importación de todo tipo de medicamentos con tal de que hubiera competencia. Pues no, porque aquí están las consecuencias. Hay que ver si es medicamento importado o producido aquí en el país. Vaya que el tema es más que complejo y de verdad tantas las incertidumbres que no queda incluso el panorama de hasta cuándo sabremos si hubo responsables. Ya citándonos tú un caso de impunidad bastante serio que se tuvo en Tabasco. Maribel, muchísimas gracias. Esperemos tener próximos espacios para seguir conversando de este tema, esperando tener nuevos datos y más información para cuando esto pueda suceder. Excelente miércoles. A la orden, Francisco. Muchas gracias. Igualmente.